¿Qué hay amigos youtuberos? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Shovel Knight Bueno, como ha pasado un tiempo desde que hemos jugado, entonces quiero retomarlo y por fin terminar todo el juego Así que estamos aquí, en... al parecer lo que es el nivel casi casi final Y quiero mostrarles esta arma que conseguí, la daga propulsora Que bueno, luego de pasar el nivel de... de... el chico helicóptero, no me acuerdo su nombre Pero fue un trauma para mi vida Esta arma apareció en la tienda Y ojalá tenga la oportunidad de probar lo que hace Ah, acá ¿Ven? O sea, miren Me da un gran impulso Y parece que funciona bien contra enemigos raros ¡No! ¡Ay! Odio cuando pasa eso ¡Oh! 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 El amigo Topo se suicidó ¡Bien! Aquí hay un libro Y la lluvia ácida de atrás tampoco me gusta nada Así que... me doy otra ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Ay, mamá! De verdad que esta daga sirve muy bien Ok, podría propulsarme hasta allá Pero tengo miedo así que mejor Lo hacemos suavecito ¡No! ¡Madres! Ok, puedo impulsarme en el pez Y que me lleve a las escaleras Ojalá Voy a tratar de probar Ah, no puedo O sea, los peces no son saltables Adiós Muy bien ¡Wow! ¡Ah, rayos! ¿Cómo de estos peces? Estoy por ti, mi dinero Ok, ya le agarré la onda El problema ahora está Bueno, adiós dinero Pero al menos pasé esta parte Mis amigos los niños rata Listo ¡No! ¡Oh, rayos! Espera, espera ¡Oh! Tranquilo, tranquilo ¡No! ¡Rayos, rayos, rayos! Listo Lo bueno de caerse es que No necesariamente estás muerto Ok, llegué Mi amigo el niño rata ¡Ah, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ah! ¿En serio? ¡Oh, genial! No había pensado en eso Pero bueno Me largo Y se me está acabando El maná Así que Sería bueno No desperdiciarlo tanto Oh, bien Funcionó Wow, se cayó todo Tranquilos, tranquilos Ok, seguimos, seguimos Y supongo que aquí Oh my god No, no, no Bueno, parece que están ayudando un montón esos tipos Oh, no, 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 no No, no No, no ¿Qué era? Oh, fuck Esto es lo más horrible que he visto en la vida Me quedo aquí y ataco Ay, shit Bueno, esto es más suave que Undertale Ah, rayos Se me acaba el maná Necesito El one punch quizás Pero Golpear cuando sea el momento Ay, no, no, no No era el momento Rayos, no sé qué pasó Oh, sí Llegué, llegué Llegué sin la spa Eso es Pero me quedaré aquí Y perfecto Wow Yeah Listo, aquí no tengo daño El problema está En darle Rayos Muérete ¿En serio me morí? Wow, qué difícil Ok, no he intentado pasarla sin hacerle daño Lo cual es un poco lógico porque, o sea, es el malo Así que, tengo miedo de que me vaya a matar Simplemente colocarlo Me salgo de las gráficas Extrañaba eso Bueno No Tranquilo, tranquilo Uh, rayos Y aquí viene el esmadre Y listo El problema es que no puedo usar mucho eso porque si no Oh, sí le di No creí que podría Pero sí lo hice No, ¿por qué? Fes de miércoles Ok Me estoy hartando de este nivel No Rayos Me estoy hartando de ti también Ah, muere ¿Por qué de la nada saltan peces? O sea, no tiene sentido Ya voy Listo No ¿Por qué? Destino Krell Atrás Basuras Y hace el truco de esto Perfecto Este es el gran problema Oh, qué pro, qué pro Bueno Probaré simplemente con Si no me equivoco aquí no pasa nada Perfecto Ya Ok Aquí probaré con no hacerle daño Oh, sí Ay, no Ok Toda la magia viene con preso Ay, no Este pollo está en drogas Este pollo está en drogas No Oh, sí, se dice Ok No quiero hacerme daño Perfecto ¿Qué pasó? Debí rebotar No ma Ay, en serio morí por esta cosa tan simple Definitivamente ese es uno de los niveles Por los últimos O sea, no tiene la misma dificultad que los otros Hay muchas trampas más difíciles Los odio Lo peor es que a mí no me gusta estar tranquilo y relajado para jugar Tranquilamente ¿En serio me morí? Bueno, volvió a llegar Y es hora de pelear contra nuestro amigo el pingüino Que loco que tira granada Niños no confían en este nivel Es cruel, perverso y maligno Lo que más molesta es que no sabes cuándo va a salir una trampa Wow, me encanta esto Bien, al fin El primer checkpoint Después de no sé cuánto Ok Rayos Todo está terriblemente difícil aquí Yeah Ay, odio cuando me limitan A solo poder ir al piso que ellos quieran Ay, no, 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 no El limón Muere Rayos, no Me caí, me caí Ah, me caí Bueno Pero llegué al checkpoint Y eso me hace feliz Así que Oh, tiene una gema de Steven ¿En serio que desearía? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay justicia, Dios mío Bien Sí puedo hacerlo Yo sé que puedo ¿Por qué me choco? Rayos ¿En verdad? Ok Ya Puedo hacerlo Ahora, ahora, ahora Bien, bien Lo conseguí, lo conseguí Y aquí, 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 aquí Todo está mal Todo está mal aquí Ya, hay que analizar la situación Ok Si lo hago mal me caí No hay mucho que analizar Me morir Yay ¿Por qué? Dios mío Es tan difícil Ok, estoy pasando Ok, estoy pasando Muy bien esta parte Me quedan en silencio Como han podido Vean Ya está Por favor Necesito Llegar a esas cosas Así que aquí sube Muy bien, muy bien Ya Eh, cosas Oh, no, 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 no No otro de esos Mátalo, mátalo Ok Aquí parece No hay problema Wow Este voy a estar re loco Muérete Listo Dios mío Qué difícil Ok Nuevo plan Conocido y llamado por ustedes No, aléjate de mi Aléjate de mi basura Listo Segundo checkpoint Oh my god ¿En serio? Es que no se puede descansar aquí ¿Verdad? Fallos Amigos ¿Sabes cuándo te de esto? ¿Cuándo te de esto? Oh my god Ok Listo Ya Ojalá Y ¿Qué es esto? Son samuráis What the fuck O sea Ok No sé cómo los maté Pero los maté Parece que Solo había que darle dos golpes Porque eran muy débiles Wow Ese fue un salto muy largo Oh no Otro samurai Y llegar hasta ahí Me va a costar Parece que los samuráis No resisten el fuego No es mentira Ah really No Rayos Aléjate de mi Alejados de mi No Aléjate Oh rayos Qué buena idea Qué buena idea Hacer que caiga Para que Tus amigos me maten Es un gran plan Listo Listo Muelen de dos golpes Ok Lo he hecho bien Ay mamá What En verdad Desearía tener flechas Oh sí Perfecto Llegará Llegará No, no le damos A ver Lo siento amiga Pero no voy a jugar De fuego Ay no A los brabucones Se les ignora Wow Todos se murieron No No voy a ser tan tonto Ya he aprendido De videos pasados Y aquí vais para No, no sé Mucho Ah rayos Me dio Listo Y me queda Muy poco No llego De hecho Me queda exacto Para poder saltar Hasta allá Pero No lo haré No lo haré No, no Mi plata Olvídalo Ay en serio Bueno ven Si no Si lo hubiera gastado Así Ahora no podría saltar Y listo Checkpoint Ay fuck Oh rayos ¿Y aquí qué habrá? Ah ya no tengo Tú eres También una bomba Este mundo Me va bien Pero quiero probar esto Oh si La inteligencia Al poder Bueno ya conseguimos Un checkpoint Ay mamá No dejé de saltar Ah Rayos Ah pero ahí si no Bueno Estoy en el checkpoint No me quejo No me quejo Y todo es cuestión De recuperar mi idea Idea Genial Ajá Y así se engaña Oh oh Una batalla épica Con esos tonos oscuros He ganado Ay no Esto si no le gano Auxilio Mi dinero No man yo ¿Qué es esto? ¿Y qué es eso que está ahí entonces? Ah dios Rayos ¿Qué hago? Mátalo No Auxilio Largo 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 Oh si Cuando malas a los malos Con sus propios Recursos Tenía dos calíguras 0-2 0 cercano O pescar Así que Pescaré un poco Wee Veamos que sale Y Oh no notan Perfecto Wow Yo también tengo esa arma El dragón Al parecer Estamos reciclando Muchos personajes Ay no Y se me acabó el man Atrás amigo No quiero hacerte daño De aquí Oh perfecto Ah ok Ay mamá Paso paso Adiós Samurai Wow Atrás Ok What Me caí No Aléjate de mi Ok No entiendo este mundo Pero no es cuestión Entenderlo Tenme un segundo Aquí hay algo que me importa Me importa Aléjate Ah ya se One punch One punch Ven aquí Ven aquí One punch Ven aquí One punch Listo Tome one punch Nada nos puede vender Por la ruta De Shovel Donaito Ven como cuando no pierdo Es más divertido El gameplay What Ok A lo que Ay mamá ¿Qué es esto? Ah es el tipo de Ok Es el tipo de viento Los que no tienen Lluvia encima Son mentira Y si que me quieren Dificultar las cosas Oh bien Luz Gracias Y bueno Parece que estamos Ya cerca del jefe Si Oh Es Neganite Perdón Black Knight Shovel Knight Dejad en mis cuiros Y alejaos Ahora mismo Es vuestra Última oportunidad La encontraré Black Knight Aunque tenga que pasar Por encima de vos Por tercera Oh my god La hechicera Black Knight ¿Estabais protegiendo Mi torre? ¿Al fin habéis decidido Uniros a nosotros? Ah No se había decidido Podéis postraos Y jurarme lealtad Por última vez No rindo cuentas A nadie Oh dios Es como un Metal Knight Pero en versión Shovel Knight De acuerdo Ahí vas Una degustación Del poder Que habéis rechazado Lo va a aumentar Oh What No No se lo merecía Black Knight Os dije Que os mantuvieses Al margen What O sea Ahora está Mucho más fuerte Atrás Maldito loco Oh Me lo Oh Dios Pero tú no puedes Hacer esto Si Basura Ja Cállate la misma Oh Yo quiero eso Que hermoso A ver Tenía uno Que me hace No Ah Me lo gasté Rayos Aquí es donde Puedo usar El sable O mejor El Anclar Ajá Ahora Quien tiene Quien Woh Bolas de fuego Me cubro Me cubro Me cubro Ajá En esto Puedo saltar No Olvídalo Aquí Oye Y esto Es para Encerrarnos O como Wow 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 Tranquilo 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 Viejo Tío Está Súper Súper Fuerte Ah Mamá Ok Ok Eh Era mío Es para Soltar Alejaos Alejaos Basura Wow Otra vez Atrás Atrás Que le viene Por ratos El poder O que cosa Se me acabó El ítem Wow No sé cómo Lo estoy esquivando Pero lo estoy esquivando Me queda Me queda media vida No me mates No me mates Soy el pro De este juego Wow Tal vez debería Movil Para Para reiniciar Con cero Si Eso iba a decir Me encanta Black Knight De esta forma Está súper Genial Aunque Vale la pena Destacarlo Es muy parecido A Meta Knight Muy bien Chico Pulpín Que citas Vaya Así que es fuerte Au Es el problema Con los chicos Malos De hoy Todos Quieren algo No 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 Hacer los movimientos Papu No vas a vencerme Creo que De momentos Le vienen Estos poderes Porque está Como quien los usa Que no Bien Tranquilo brother Me quedé sin maná Así que Ahí me tenía que subir Ok Aquí No Me va a pasar nada Me pasó algo Auxilio Wow 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 Tranquilo Tranquilo Wow Esos ataques Vienen de todos lados No Está muy arriba ¿Cómo lo recuperaré? ¿Qué hará nuestro héroe? Está muy genial Difícil Y genial Pero creo que Si me concentro Un poquito Puedo Hacerlo bien Ok Paso uno No tirarle esto Vamos a tirarle esto ¿Qué pasa si le tiro esto? Ya cánsate Oye Es como que me lee los movimientos Como si quiere parecerlo Au Un golpe A cambio de Tres vidas y media ¿Por qué él puede hacer eso y yo no? Quiero alas Y si me cambio de equipo Para poder tener mis alas No No creo ¿Verdad? Rayos Ahí me tengo que subir Y ahora que intento Ajá Me sigo bien Gracias a ti amigo Oh Sí No me había percatado Pero lo lógico es intentar atacarlo por arriba O sea ¡Tiene alas! Wow Y una vida Y me recargo bien el botín Me siento mal Esto ha llegado demasiado lejos Fuera que al fuese vuestra meta No podéis alcanzarla Quizás estéis en lo cierto Puede que tal meta ya esté Perdida Pero me niego a perder también la esperanza ¿Sabéis ya Quien pretendo salvar? ¿Verdad? ¿Ah? Lo sé Ah no Sí lo sé ¿Sabéis cómo hacer que vuelva? Tan solo lo he intentado con palabras Su magia es tan poderosa No he tenido valor suficiente Aprestaos pues Pero si sufre daño alguno Respondéis ante mí ¿Pero antes me ibas a llegar arriba? ¿Por mi dinero? Por favor Amigo Por favor Oh No puede ser Entonces este sí creo que va a ser el nivel final Qué interesante Bueno Hasta aquí vamos a dejar el gameplay amigos Ha sido muy largo al menos para mí Podré editarlo un poco después Espero que les haya gustado Y ya para el siguiente gameplay Tendremos La pantalla final contra Bueno La hechicera Que es el nombre de la hechicera Y me ha encantado este Black Knight Aunque sí Es una copia de Meta Knight Y no me canso de decirlo Muchísimas gracias por ver amigos Nos vemos en el próximo gameplay Adiós 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 Adiós